Cuando en 2005 firmé con el Ministerio de Educación de China la enseñanza del chino en Chile era exótica chino a los chilenos y tomó cuerpo y felicito al Santo Tomás porque fue el primero la primera universidad el 2007, o sea, dos años después y las cifras que ustedes han mostrado son muy sorprendentes y la más sorprendente, diría yo, es que post pandemia ahora va a ser vía digital, online entonces tienen un desafío enorme y yo les pido que dupliquen ese esfuerzo pero que además colaboren con los otros que están en Chile haciendo lo mismo porque somos muy pocos y para tener una representación en las relaciones con China y en América Latina chilenos capaces de hacer negocios con los chinos y manejar los idiomas y dar más empleo a los chilenos y hacer avance científico-tecnológico para Chile de esa experiencia ustedes y este curso me parece muy importante así que espero que aumenten en calidad y aumenten en cantidad yo le diría a los diputados, los senadores muchos son mis amigos y como tengo más años en eso les puedo decir sin que se enojen no hay un buen político que no tenga una mirada de largo plazo un político tiene que tener visión estratégica y no quedarse en los conflictos chicos tiene que preocuparse de ser elegido tiene que resolver los problemas inmediatos pero tiene que tener una mirada de los desafíos que vienen desde esa perspectiva la relación de Chile hacia el Pacífico Sur y ser puente de América Latina con China y con otros países, mañana la India es de la primera importancia eso significa formar gente que hable los idiomas y por eso el chino me parece importante tener centros de estudio para ver cuáles son las estrategias chinas de largo plazo buscar una autonomía estratégica entre China y Estados Unidos para no ser una tenaza de ellos nos limite coordinarnos con el resto de los latinoamericanos para tener una sola voz y muy importante si Chile quiere crecer tiene que aprender cómo va a desarrollar nuevas tecnologías nuevos procesos cómo va a manejar bien empresas cómo se va a asociar con extranjeros y esa relación con China tiene que estar comandada por una mirada desde Chile no que venga Tianqui solamente a instalarse en el litio si nosotros no sabemos cuál es nuestra estrategia en materia de almacenamiento de energía entonces esa mirada de largo plazo es clave ahora yo espero y estamos avanzando bastante con la Comisión de Futuro del Senado estoy presidiendo como ustedes saben me encargaron coordinar una comisión de ver qué institucionalidad vamos a desarrollar en el Estado para reforzar la capacidad del Ejecutivo en mirada estratégica a largo plazo y diálogo ciudadano sobre el largo plazo así que yo espero que esa iniciativa sea tomada por los diputados y por los senadores y podamos dar un salto institucional en Chile para tener estrategia nacional y provocar acuerdos políticos en torno a una estrategia nacional ¿Cuándo fui a China hace pocos años atrás quise ver a los chilenos que habían estudiado con este programa y saben lo que aprendí que son mucho más esforzados los que se han ido a estudiar chino a China que los que de aquí salen a estudiar a cualquier colegio en Estados Unidos pero no solo eso vi que los chicos que estaban allá y las niñas que estaban allá venían de sectores sociales de menores ingresos me llamó mucho la atención o sea tenía mucho más capacidad de batalla y dije bueno acá también hay otra dimensión que yo no había visto no es solo el idioma entonces yo quedé muy impresionado con ellos y lo que quiero ahora es que estudien carreras allá no solo aprender chino por ejemplo recibirse de ingeniero mecánico o gestión de empresas y lo otro que quiero que hagan allá es que conozcan más la cultura china para que podamos hacer negocio en que los chilenos los chilenos salgamos mejor parados que en una relación sola de mercado me alegro mucho cuando se crearon los institutos Confucio porque inicialmente nosotros estábamos pidiendo que mandaran profesores a colegios después mandamos yo me acuerdo por lo menos en mi tiempo mandé del Ministerio de Educación gente nuestra a estudiar a China para ver cómo hacerlo acá y al entrar los Confucios esto cambió de carácter y la influencia también y la participación del gobierno chino ha permitido mandar más gente para allá más becas y meter esto en las universidades no solo en los colegios yo veo me impresionó lo que ha hecho el Instituto Confucio aquí en la Universidad de Santo Tomás y he visto y quiero ver con más detalle la católica la frontera que acaba de partir y ver cómo juntamos todo eso y ponemos más premios para los chilenos que van para allá y también le pedimos a las empresas chinas que se están instalando acá que manden sus funcionarios a China que aprendan no solo idiomas sino gestión y tecnología yo creo que eso supone que los chilenos sabemos dónde queremos ir y a eso los llamo yo lo que veo en los próximos 30 años es que la pugna estratégica y la rehabilitación entre China y Estados Unidos se va a centrar mucho en tecnología tecnología militar pero tecnología que se puede proyectar a otro lado entonces nosotros tenemos que sacar provecho de ambos lados y hay áreas donde nosotros tenemos recursos naturales y los chinos han avanzado bastante otras los norteamericanos entonces yo quisiera que vaya más gente allá por eso digo estudiar en universidades allá estar con centros allá y que las empresas chinas que están aquí vean que nosotros tenemos que desarrollar nuestras tecnologías y tenemos que instalar centros de investigación tenemos pocos centros de investigación de manera que consigo que el tema tecnológico es fundamental es fundamental la política que la política es fundamental que la política Gracias por ver el video.